... Iniciamos una nueva campaña y ya saben que los tiempos de las informaciones que vamos a darles están medidos según la ley electoral, acorde a la representación que obtuvieron los partidos en las últimas elecciones autonómicas de 2015. Anoche comenzó la campaña para las autonómicas municipales y europeas. Sobre las 12 de la noche los partidos desvelaban el cartel con vídeos sobre los candidatos y hacían pegadas al estilo tradicional. Durante 15 días las caravanas recorrerán Castilla y León a lo largo y ancho, miles de kilómetros para llevar sus programas a todos los rincones. Primer día de caravana electoral. El PP ha presentado su programa de gobierno en Valladolid. Un documento con mil medidas y compromisos concretos que el candidato Leticia Sánchez se reserva para campaña. Sí, sí, Andrea, se reserva algunos de esos detalles concretos. Alfonso Fernández Mañueco no ha querido desvelar todavía en qué cuantía bajará si gobierna el tramo autonómico del impuesto de la renta. Si ha reiterado la supresión universal del impuesto de sucesiones, dice que si hay más creación de empleo aumenta la recaudación y no hace falta subir impuestos. No es un programa electoral, es un programa de gobierno. El candidato del Partido Popular lo destaca para poner en valor capilaridad y experiencia de gestión. Mil medidas que reflejan el alcance y la magnitud de un gobierno donde la innovación, la moderación y también la eficacia van a ser las señas de identidad. El PP se presenta como el Partido del Empleo, los servicios públicos y el mundo rural como hecho diferencial y entre sus medidas estrella gratuidad de la educación de dos o tres años o la supresión del impuesto de sucesiones de forma universal, es decir, para todos los grados familiares, lo que supondrá dejar de ingresar 200 millones de euros. La creación de empleo permite el incremento de la recaudación sin necesidad de subir la carga tributaria, sin necesidad de subir los impuestos. En fiscalidad promete también una bajada del tipo mínimo del IRPF autonómico, cuya cuantía aún no desvela. Mañoco asegura que la sanidad seguirá siendo el buque insignia y sobre el territorio la apuesta es todo, no solo zonas comarcales. Creo que hay oportunidades en todos los rincones de Castilla y León. En los primeros 100 días... Vamos a recuperar las 35 horas semanales. Mañoco remarca que el PP ofrece un proyecto renovado que baja al detalle gracias al trabajo de campo que asegura han realizado con 400 colectivos. El Partido Popular ha comenzado en Zamora su primer día de campaña a las elecciones municipales y autonómicas y lo ha hecho con la visita de Mariano Rajoy. Allí está Cristina Calvo. Hola, muy buenas tardes. Mariano Rajoy está presente en Zamora porque ha venido a apoyar a los candidatos del Partido Popular por esta provincia. El ex presidente del gobierno ha estado presente en la mesa electoral que el Partido Popular tiene aquí, en pleno centro de la ciudad, en la calle Santa Clara. Zamora, ha dicho, es una provincia que tradicionalmente ha votado al Partido Popular. Un partido que, sin embargo, ha recordado Rajoy, no ha obtenido los resultados esperados durante las pasadas elecciones generales. Ahora, asegura el ex presidente del gobierno, lo que tiene que hacer el Partido Popular es mirar al futuro. Y nuestro objetivo, después de las últimas elecciones generales, donde no tuvimos los resultados que hubiéramos deseado, pero nuestro objetivo ahora es el futuro y vamos a trabajar intensamente a lo largo de estos días. El Partido Popular es un partido muy pegado a la realidad de Castilla y León. El PSOE ya había presentado su programa antes de campaña, así que ahora va desgranando propuestas. Hoy toca deporte, cultura y patrimonio. Carmen Ibáñez, ¿qué hace hoy el PSOE en la granja? Precisamente visibilizar ese apoyo a la cultura y el patrimonio local capaces de generar riqueza. En apenas unas horas, el equipo de campaña del PSOE visitará la Real Fábrica de Cristales que tengo a mi espalda. Aquí, en la granja, lo hará previo a viajar a Segovia, donde tendrá lugar el mitin de esta tarde con Isabel Celá, la ministra. Previamente por la mañana hemos viajado a Arevalo y El Espinar. Allí, Luis Tudanca ha desgranado algunas de sus propuestas en el ámbito cultural, como por ejemplo, un bono cultural para jóvenes de 200 euros. Introducir el deporte como hábito en los jóvenes o implicar al sistema público sanitario en una mejor salud son algunas propuestas del PSOE, que también apuesta por la cultura como riqueza que no se puede deslocalizar y que ayuda a vertebrar territorio. Todos los jóvenes que en Castilla y León cumplan 16 años van a recibir un bono de la Junta de Castilla y León de 200 euros para invertir en cultura, para crear un hábito, para apostar también, porque quienes desarrollan la cultura tengan, en fin, tengan quienes acudan a sus espectáculos, a los teatros, a los cines. Medidas también centradas en el medio rural, desde donde es más difícil llegar a la cultura. Se trata de dar ayudas e incentivos fiscales para equilibrar ese coste de oportunidad de quienes viven en el medio rural, también en el acceso a la cultura, a los grandes eventos culturales. Respecto a algunas propuestas presentadas hoy por los populares, como devolver las 35 horas a los funcionarios... ¿Quién les va a creer? Es que las 35 horas, que por cierto, van en nuestro programa electoral, que hemos llevado a votación a las Cortes de Castilla y León en reiteradas ocasiones, a iniciativa del Partido Socialista, ellos se las quitaron y ahora se las prometen a las vísperas de una campaña electoral. Pero en el autobús de la caravana confiesa que él prefiere fijarse solo en su camino y no dejarse llevar ni por las grandes expectativas ni por lo que hagan los demás. Hasta Aguardo, en Palencia, se ha desplazado el candidato de Podemos-Ecuo a la Junta. Pablo Fernández ha centrado su discurso en las mejoras sanitarias que necesita esa zona Nacho Blanco. Efectivamente, el líder de Podemos en Castilla y León ha puesto Aguardo como ejemplo de municipio castigado por las políticas de la Junta, que han supuesto la pérdida de empleo, de población y sobre todo de servicios, especialmente en el ámbito sanitario. Pablo Fernández asegura que su partido es el único que puede garantizar un cambio real en la Junta con un gobierno que apueste por el medio rural, el empleo sostenible y que garantice la atención sanitaria en todas las localidades de la región. Queremos fortalecer la sanidad pública. Nosotros nos comprometemos a que en Guardo haya pediatras suficientes para atender las demandas de la ciudadanía. Nos comprometemos también a que en el Centro de Salud de Guardo se puedan realizar todas las pruebas diagnósticas precisas para que las y los guardenses no tengan que desplazarse 200 kilómetros para realizar una prueba diagnóstica. Y el candidato de Ciudadanos a la Junta visitaba hoy Soria con voluntad de cambio. Allí ha pedido unos servicios sociales de calidad. Irene Rodríguez, ¿qué más mensajes ha lanzado Francisco Igea? ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco Igea ha vuelto a insistir en la necesidad de que los servicios públicos sean de calidad y transparentes. Ha dicho que Ciudadanos no quiere una bajada, una subida de impuestos, pero sí una fiscalidad más justa. Y ha dicho que no van a pactar un gobierno sumando diputaciones, consejerías o ayuntamientos, sino que ellos representan al cambio y quien quiera participar de él tendrá que aceptar también cambios en las políticas. Hay un mensaje esencial que le queremos decir también hoy al candidato del Partido Popular es mala suerte. Las presidencias de la Junta de Castilla y León no se heredan, no se heredan. Hay que ganarlas, hay que ganar el convencimiento de la gente, hay que ganar su ánimo, hay que ganar su ilusión. Los servicios públicos son también una de las grandes apuestas de Castilla y León en marcha. Hoy su candidato a presidir la Junta, José Sarrión, prometía desde Valladolid revertir algunas privatizaciones. Porque es más barato, es más eficiente económicamente y segundo porque significa un servicio más democrático en la medida en que está dirigido por una administración que todos y todas elegimos.